El deporte en Salud Potosí es de los primeros, así que le hace muchas ganas y emprender todo el deporte, el que sea box, pasquetbol, fútbol, que le echen muchas ganas. El deporte en Salud Potosí es de los primeros, así que le hace muchas ganas. El deporte en Salud Potosí es de los primeros, así que le hace muchas ganas. El deporte en Salud Potosí es de los primeros, así que le hace muchas ganas. El deporte en Salud Potosí es de los primeros, así que le hace muchas ganas.